Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulú. Mi nombre es Robert Desnavarro, Lulú Navarro para las amigas, para quien no me conoce. Soy la creadora del contenido del canal de Tejiendo con Lulú. Y en esta ocasión chicos y chicas les traigo a presentar un nuevo proyecto en mi canal, de esos chiquitos. Porque para las que han estado anteriormente en mi video, saben que acabo de salir de una operación de túnel carpeano. Como ven, acercando la cámara ya se ve mejor. Nada que ver con los días pasados. Pero ya tengo pequeños, ligeros, cuando hago ciertos movimientos, cuando duro mucho tiempo haciendo cosas. El doctor dice que está bien, entonces pues sigamos. Entonces yo les estoy presentando proyectos chiquitos. Les había presentado unos que ya tenía grandes que dejé antes de que se hagan la operación. Los terminé y ya están en el canal. Así que son esos suéteres que están tejidos. Por favor vayan, véanlos y regálenme con un dedito arriba si no lo han hecho. En esta ocasión tengo que presentarles estos aretes hermosos de mariposa. Tejidos totalmente en la técnica de crochet con hilo de algodón meserizado. Bueno, algunos hilos, este sí está hecho con hilo de algodón meserizado. Y este está hecho con estos, este, hilitos que venden de, para bordar. Realmente salen muy económicos de tejerlos, muy baratos, porque nada más vas a ocupar para este par de aretes un solo, este, un solo, este, ¿cómo se llama? La cito, la verdad no soy muy, 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 muy este fan del bordado si tejo, pero la verdad no sé cómo se le llama esto, hilito de algodón, de un marcito nada más. Entonces, vamos a ocupar obviamente los, los aritos que sirven para los aretes. Y pues, algo bien sencillo, así que, si no te has suscrito al canal, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Si ya estás en el canal, gracias y bienvenida. Espero que te quedes hasta el final. Y pues sin más ni más, comencemos. Bueno, para este proyecto de aretes, este, como ven, ya vamos a estar usando estos tonos que ustedes quieran. Ya hice los blancos, que son los que traigo puestos, que por cierto, no me los he quitado porque están ligeramente, parece que no los traigo. Y me gustan mucho como, como se ven. Entonces, aquí tengo estos, este hilo de color rojo. Nada más vamos a ocupar unos, chicas, así que es muy barato. Este, estos, estos, este, hilitos. Hay de varias marcas, hay sedosos, los que ustedes quieran comprar. Y vamos a ocupar uno solo. Entonces, vamos a agarrar la hebrita. Y vamos a usar este gancho de crochet, que es de 1.5, muy delgadito realmente. Vamos a tocar hebra. No es suficiente. Ah, otra cosa, vamos a ocupar pinzas para los aretes. Voy a hacer un anillo mágico. Aquí está. Voy a introducir mi gancho de crochet, voy a sacar una cadena nada más. Aquí está la cadena. Y a partir de aquí voy a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de cadena. Luego regreso donde hice el anillo mágico y lo voy a volver a poner con un medio punto. Aquí están mis primeras 8 cadenas. Luego voy a tejer otras 6 cadenas. Aquí fueron 8, en esta segunda van a ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Regreso y lo vuelvo a poner en el anillo mágico con medio punto. Entonces, aquí tengo 8 cadenas, 6 cadenas. Voy a volver a tejer ahora nuevamente. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 cadenas. 6 cadenas igual, vuelvo a ponerlas en el medio del anillo mágico. Entonces, hemos tejido 8 cadenas, 6 cadenas, nuevamente 6 cadenas. Vamos a terminar con 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, y 8 cadenas. Voy a poner en medio punto. Y así nos va quedando dentro del anillo mágico. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a levantar nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 cadenas levantadas. Y estas no las voy a regresar al anillo mágico, sino que voy a dejar pasar una de estas. Voy a dejar pasar esta cadena, 1, 2, y en la tercera cadena voy a poner un punto deslizado. Y voy a tejer puntos deslizados en cada una de las cadenas que levanté. Aquí está. Hasta llegar al anillo mágico, nuevamente. Y aquí vuelvo a poner un medio punto. Vuelvo y levanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Vuelvo a dejar 1, 2, y en la tercera cadena voy a poner punto deslizado. Y vuelvo a tomar cada una de las cadenas que levanté. Poniendo punto deslizado nuevamente hasta llegar al anillo mágico. Ahí está. Y ponerlo con medio punto. Entonces hasta aquí hemos hecho lo que van a ser las antenitas de la mariposa. Y hemos dejado 8 cadenas, 6 cadenas, 6 cadenas, 8 cadenas y las antenitas de la mariposa. Ahora vamos a ponernos en el primer espacio que dejamos de 8 cadenas y vamos a unir primero un punto deslizado. Luego un medio punto. Luego una vareta. Y recuerda, punto deslizado, medio punto, media vareta y varetas. Entonces he puesto la primera vareta. Voy a poner 8 en total. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Media vareta. Medio punto. Y punto deslizado. Me voy al siguiente espacio donde hicimos 6 cadenas. Y vuelvo a repetir lo mismo que hice en la otra al lado. Voy a poner punto deslizado nuevamente. Medio punto. Media vareta. Y ahora aquí adentro voy a poner 6 varetas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Aquí el secreto es que esta hebrita que dejaste de la, el anillo mágico no se te recorra siempre tienes que quedar este suelto y que lo puedas manejar ahora que voy a hacer aquí voy a repetir media vareta medio punto y punto deslizado no esperen mis chicas aquí estuve en error donde vamos donde tejimos vamos a tejer 6 varetas pero digamos 1 2 3 no es nuevo es con tejer tantito me desconcentré por el hilo perdón por ello como lleguemos aquí a tres varetas vamos a hacer un punto tico una dos de tres cadenas te levantas y pones aquí recoges los dos puntos de la vareta que se te tomaste y sacas un punto deslizado de esa manera te queda un punto tricot es ahora si pones las tres cadenas las tres varetas que te hacen falta una 2 y 3 media vareta medio punto y punto deslizado recuerda que el punto tricot solamente lo vas a poner donde fijas las 6 varetas no aquí donde pusiste es los los las 8 les vamos al siguiente espacio donde quedaron las 6 varetas las 6 cadenas perdón tomando nada más las cadenas no la hebra está está no la vayan a tomar no la pejan peje nuevamente punto deslizado luego medio punto nuevamente tres varetas 1 2 y 3 y repites punto tricot la pone sobre la tercera vareta que tejiste aquí quedó ahora vas a hacer otras tres varetas 1 2 y 3 media vareta medio punto punto deslizado ahora vamos por el último espacio donde están tejidas las 8 cadenas y haces lo mismo pones perdón pones punto deslizado medio punto medio vareta y vamos a poner aquí 8 varetas 1 2 3 2 4 5 6 7 y 8 luego media vareta medio punto 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 deslizado punto deslizado una cadena o dos o le dos vamos a cortar la hebra y simplemente jalamos ajustamos las dos cadenas para que nos quede bien pegaditas a la esta entonces pues ahora con mucho cuidado donde hemos dejado la colita de donde empezamos el anillo mágico vamos a unir todo así que te quede bien ajustadito estas a estas antenitas van a quedar juntas aquí está aquí está y de esa manera has formado tu mariposita y aquí vamos a usar la aguja para poder esconder estas hebras y que queden bien ajustadas todo cerramiento no lo hagas por la frente parte de enfrente hazlo por la parte de atrás jala pero no tan fuerte para que el están para que el hilo no se te vaya a trozar y ya de aquí simplemente le hacemos el remate bueno pues aquí ya está terminado el par de maripositas que hice para formar mi par de aretes esto fue lo que me quedó de el asito que pusimos rojo ese masito como ves hasta nos sobró un poquito algún detalle para un centro de flor o algo así pueden servirnos entonces que vamos a hacer aquí ya una vez que los tenemos terminados pues le vamos a poner los aritos para los aretes aquí tengo el par como los vas a hacer primero les voy a dar un tic planchelos y almidón en los y de ahí denle forma a la a la mariposa jalándole los petalitos acomodándolos para que nos quede bien bonito y ya me lo planchan y me lo almidona y les va a quedar durito de ahí ustedes ya depende si aquí al centro le quieren poner un algo de alguna decoración de piedritas de esos que se venden como chaquiritas y esas cosas para que le de para que les hagan decoren como vamos a poner los aritos vamos a poner los las mariposas encontradas esta va a ir para el lado derecho y esta va a ir para el lado izquierdo así que nos queden encontradas vamos a tomar un arito de estos tiene por lo regular aquí tienen la abertura con tus pinzas vamos a abrirlas aquí está entonces vamos a agarrar la primera que tiene encontrada y vamos a poner el arito este cual el ganchito aquí en el primer pétalo en la cuarta vareta aquí está y ya después pues nada más la cerramos es importante que almidonen ya sea antes o después para que esto no se les esté agarreando el tejido les queden bien duritas ya venden un spray para almidonar o si ustedes quieren hacer su propio almidón lo pueden hacer antes o después este ya quedó ahora vamos a formar el otro y lo vamos a hacer exactamente igual si así ya nos han quedado pero qué pasa aquí se están viendo estas hebras y tú lo vas a hacer como para emprendimiento y los vas a vender eso no debe pasar entonces con un encendedor a mí me está costando mucho trabajo chicas porque ya no tengo puedo trabajar con la mano pero no tengo tanta fuerza con mis dedos entonces aquí está vamos a quemar con cuidadito eso todo lo que haya quedado de abritas por la parte de atrás porque aparte de que le da mejor acabado de que no se noten las hebras ya no te ayudan a que se desbaraten tanto pienso yo no entonces esos son los que quemar las hebritas plancharlas almidonar las plancha las puedes planchar aunque ya tengan el arito ahorita yo las voy a planchar esas que traigo puestas blancas no están planchadas en bonitas pero las use con este estas y las hice con este este hilo más este es de algodón mercedizado entonces así ya están listos tus aretes cuando las planchas forma las que te queden bien duritas y que le quede en la forma todo bien paradito aquí las puedes decorar con piedritas de bisutería para que te luzcan por ejemplo si este rojo le quieres poner algo que me conviene plateado dorado a las amarillas un verdecito como tú quieras yo me estoy refiriendo a este tipo de material aquí estoy yo trabajando otro trabajo que también les voy a presentar me dije que vamos a presentar flores aquí les tengo esta margarita y como ven miren le puse pedrería para que luzca ustedes pueden hacer lo mismo aquí ponerle pedrería si así lo desea entonces amigas hasta aquí este vídeo espero les haya gustado les haya encantado esperen el siguiente tutorial también donde viene las margaritas con su pulsera y probablemente voy a ver si también les puedo hacer el collar de este también ustedes pueden hacer pulseras las van uniendo por decir así de la antenita que agarre una 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 mariposita y así se la llevan uniendo todas para que puedan hacer su pulsera bueno eso sería ya más imaginación para ustedes entonces hasta aquí este vídeo espero les haya gustado les haya encantado un trabajo realmente fácil de hacer creo que duro yo más hablando en explicaciones pero el trabajo realmente no es nada complicado así que si les gustó regálame un dedito arriba no se olviden de suscribirse y tú y yo tenemos una cita en un nuevo tutorial bye